Soy María Mille, de la empresa ELCE, Sociedad Francesa, fabricante en el Jura, donde nació la montura metánica. Somos fabricantes desde hace más de 60 años y fabricamos esencialmente el acetato, reconocido del mundo entero por nuestra fabricación artesanal del acetato. En este filmo le presentamos nuestra nueva colección, Trendy ELCE Trend, totalmente realizada con acetato y con lo fresado, destacan el fresado, el pulido de las monturas, los coloridos, totalmente de moda. ELCE también tiene su colección divina, colección joya del segmento lujo, con piedra de Swarovski, la delicadeza de los tratamientos, las combinaciones de los colores, una colección totalmente elegante. La tercera colección, Línea, totalmente metal, con varillas de acero inoxidable y el razonamiento de los coloridos. Trabajamos actualmente con algunos clientes de América Latina y estamos buscando agentes o distribuidores en varios países de América Latina. La pueden contactar con nosotros, conmigo, con María Millet o a través de nuestra página web, elce.com.